Música Para la cara yo he sentido fello como una mano me puso aquí Que raro Ay Dios mío Ay se lo vi 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 Está lejos ese camino Pero la verdad queda ¿Qué hay más? ¿Dónde vas? Aquí allá arriba Allá arriba Sí Aquí también pasa Pero está muy pachito A mí me gusta más hondo Más hondo te ves Pero allá estoy bien silencioso ¿Por qué? ¿Hay gente allá fue? No hay nadie Yo cada año vengo Pero miro que ya Ya va a ser medio día Mejor me voy para la casa ¿Y desde día todavía? Sí, pero no me gusta Porque te voy a contar algo ¿Qué pasó? A mí antes me gustaba Bañar allá arriba Eran unas dos mujeres Así que me contaron Que ahí me espantaban Y todo Pues yo la verdad No les creí Pero al final Cuando yo me bañé Medio día cabal Yo sentía cosas raras Me hacían Tiraban arena Me agarraron Pero yo solo vi Que una No sé Un vestido blanco Cargada Y pelo largo Enfrente Para saber qué era No es mentira Solo cosas que inventan Tal vez no es verdad No, no, en serio Mentirosa Va, y si querés Anda, ve, pues No te voy a creer nada 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 Solo inventándome cosas Me imagino No quiere que me eche Me sustituido en el agua Es bien envidiosa Así cuentan la gente Pero yo de buena gente Soy como amiga De ella, pues Ah, la granja Aquí sí está Hondo La hueveja Sí me gusta Hoy sí me gusta Un chapuzón ¿Qué hacen? A ver, aquí Es como Tartu Aquí se va a decir Está bien Está hondísimo Ay, pero Ay, no, yo me gusta ¿No? Son un chapuzón También Están haciendo El baño Sí ¿Por qué no se han metido En el agua? Si sentimos algo frío Pues ahorita vamos a bajar Ahorita vamos a bajar Ay, Dios Están haciendo Un par de anemiosas Yo ya me hubiera metido En el agua ya ¿Y qué? ¿A bañarme? A bañarse mismo Sí Por eso ya me vine yo también ¿Por qué fue? No Estaba preguntando ¿Están cuidando el árbol? ¿Están? No El árbol no necesita guardaespaldas No, no se pasa que ya estaban de pasarnos dos hombres Dos hombres pasaron Pasaron ahí después Perdimos tiempo Porque estamos nosotros aquí sentados ¿Ya que no le hicieron nada? No, eso lo pasaron Solo nos hicieron al lado Esto fue un pario Sí A ver, tío que tardé a pescar No, pero adelante No, bueno Aquí me explicaron ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Una mujertita Algo chaparrita Tipuncita Le dijo que aquí No está bien Si era cierto Una chaparrita Una gordita ¿Aquí me dijo? ¿Qué más te dijo? Que aquí asustan Si te desierto Ahorita me acordé de aquella Esa Esa es bien envidiosa Es bien envidiosa ¿Será usted? Sí Nosotros ese día Nosotros bajamos al río Que no sé qué Nosotros creíamos que no había nadie ahí Pero ahí estaba Y nosotros de broma le dijimos Nosotros de broma le dijimos Que aquí asustan Ay, mentira Para que ella se pueda Sí, porque ella es bien peleonera No le gustaba Que uno la mete ahí Sí, porque me dijo Allá asustan Me dijo Va pues Mejor le dije yo Con su ley en mi diosa Le dije yo No, si eso nosotros Nosotros le inventamos Pero nosotros le dijimos Por broma Porque es muy envidiosa Porque nos dijo Que nosotros cuando llegamos Ah, como que solo aquí Hay un pedazo Dice tanto Tantos lugares Y hay más para allá abajo Nos decía Y nosotros le dijimos Que tenés cuidado Que asusta Pero de broma Le dijimos Qué broma de ella Entonces Sí ¿Cómo es? Pues eso es para asustarte Y ella envidiosa Es como un pedacito Casi todo se adueña Y aquí lo vi en río ¿Van? ¿Van? ¿Ya me voy a bañar? ¿Van? ¿Vamos las tres a bañar pues? Ay, ya te dio miedo No quiero ya No quiero ya No quiero ya No quiero ya Porque ella me dijo ¿Sabes qué me dijo ella? 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 Decía pura Mediodía Sálice Porque vaya ese día Mediodía Estaba ella aquí en el río No sé en qué lado Estaba ella Y yo tantas cosas Así iba No, así iba pues Uy, iba a ver Y mi patro está buscando leña ¿Para qué más va a bañar los tres? Anda a bañarte ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es que le indica? No, es que es un pedacito Para de querer que te acompañamos ¿Por qué no quede remojar eso? ¿Por eso? ¿Este bañaste bien pues? No, bañaste Le dio bien La mujer envidiosa Ay, qué rico está el agua Muy frío, ¿sabes? Mucha, ven a bañarte No, está rico Está calentito Ay, muchas, no se dan anemiosas Vénganse para acá Mentirosa es esta Está bien fría ¿Está caliente el agua? ¿Y tú? No, porque Yo me ensucié todo No, 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 no Está bajo, hombre No llores Adiós, muchachas Apúrense Adiós Acérquense Aquí te voy, hombre Cuchica Cállate, hombre Deja de decir eso La cabeza te va a quitar Pero así fue A vos, tal vez A vos Estás diciendo Cosas que no Que no vas a sentir Hasta allá vas a aparecer Ah, tal vez yo va Pues sí De allá, cállate Deja mencionar A vos te vamos a dejar aquí Aquí te vamos a dejar con la cabeza hundido Vamos a dejar ¿Cómo te iré ahí? Ay, no Hasta aquí lo estoy mencionando Pues no va Tomate, sí ¿Me vas a matar a mí? No, porque tú Sí, sí Sí, sí ¿Te convertiste en asesina o te sigues? No hay nada, hombre Ya cállate Ya cállate, hombre Vos pareces aquella chismosa Que no quiere que nos bañen Pues ya nos estamos bañando, pues Hermana, deberías hacer Ajá Ay, no está Está bien rico el agua Sí ¿Qué es? Te da un frío ¿Qué es? Frío, te agarró ¿Qué? ¿Qué es? Frío, te agarró por eso Sí Si el frío te agarró Andate por fuera No hay nada No hay nada, hombre ¿Qué es? ¿Qué es? Frío, le agarró Sí Frío, te agarró ¿No querés? No Sí Yo vi Amor, le agarré Si no hay nada, hombre Amor, frío, te agarró Sí No hay nada Pues no, frío, le agarré Sí ¿Ves qué? Sí, no hay nada, hombre Este, mucha Yo sí, yo voy a ver No hay nada, Miguel No hay nada, no hay nada No hay nada, hombre No me empuqué No hay nada, enfermo Sí No hay nada, corem de la No hay nada, señor No hay nada, sí ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Despertate! ¡Vámonos! 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 ¡Ya yo no vuelvo a venir aquí en el río año! ¡Ay! ¡A mi boca ya no vuelvo! ¡Ay! ¡A mi se me va a dar los pies! ¡Ay! ¡El corazón como me falpista! ¡Yo lo vi desde cerca! ¡A mi perro! ¡Víjate que feo! ¡Ay! ¡Así de pecho! ¡Ay! 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 ¡A mi caballo de río! ¡No era mentira de la que ella! ¡Ay! ¡Ay! Nosotros por el tiempo que ella. Por tu culpa también. Por que por mi culpa. Se van a encerrarme. Yo no estaba bromeando. No ves que eso no se bromea. Si. Ay no. Ay Dios mío. Mucha. Yo dejé mis caites. Yo mi ropa dejé. Esto era verdad de la... aquella envidiosa. Ay Dios. Nosotros solo dijimos por bromear. Nosotros solo dijimos por bromear. Se nos va a burlar de nosotros. No le van a cortar nada. Se va a burlar de nosotros. Se va a burlar de nosotros. Yo dejé mi caite. Esta es mi ropa de que? Si yo lo vi. Yo lo vi. Yo cuando me salí del agua lo vi. Yo cuando me salí del agua lo vi. Como era así. Vamos a ver que podemos tomar para el susto. Porque nosotros no podemos estar aquí. Ay ya ya lo mueven. Ya no nos está Arian. Cállate. Se da miedo.